Si, 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 siley En mi talento no lo ves, menos saber se te libera Solamente entras, ves que él dice cualquiera Porque mi rap es de primera Y el mismo va a hacer sacarte de primera No te vas de acá, capaz que no conoces rimas Igualmente soy tu papá, debajo de la autoestima Tu rima ya no está, y así se contamina Por este corre y contra y encima escapa de mina Mi naturaleza es exacta, ve que siempre te lo daste Igualmente vos sos un puto niapa, lo que da la nasta De ese chabón que quiere improvisar o no Igualmente te mato, quiebro en la improvisación, sale cualquiera Todavía lo haces como un embrión Desfiro de tu panza, lo haces bien, cargado De que yo te dejo cuadrado Y en medio de un embasador te va a salir mi talento Llega a Oconex como un conejo Hoy vas a correr, me parece que hoy lo que va a suceder Puto, vos no hablas de mina, pero tenés cuidado Porque el uni te está ganando la mujer No crees mi hermano, solo en este es el calzón Porque en el culo vas a hacer tu dolor Cuando te vayas a Santa Fe, llévatelo, hacernos el favor Este es un piquera, no me importa porque siempre se desplaza Es tan piquera, pide la pelota de básquet Y capaz que se lleva una para la casa El esquí niño tiene tanta ganada ¡Aplausos gente! El guachito sabe que en el trabajo tengo garro, esto es lo que escribió la cartita a Papá Noel, le hacemos un atado de cigarro. No me importa, porque te manejo, lo que pasa es que vos sos ese corneto que sale cabeche, pero no sabe de dónde hache, no es malo de la ronda que es. No me importa hacerlo, vos que me encontré a nosotros como de hacerlo, es que te mostremos lo que hacemos, y un 25 a la noche el culo te rompemos. No me importa, nada que ver, pero eres chino y verbo. En mi nivel, no ve, guachín que siempre a vos te quiere, tu nivel contra el mío nunca le interfiere. Yo le pegué un atado de pucho con una computadora, me trajo el atado de pucho, hago un cargón porque Papá Noel no te quiere. Lo pienso bien en la canción, y vos te vas a perder, entende tu loca la visión, que no entiendes que lo hago sos imbécil, él por lo menos es una gorda linda, vos te la estás agotiendo a la gorda tesis. No me importa, 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 no me importa. Y la cabeza de la metrófora de Adelto lo ve, vos tenés muy bien, ve que lo hago es exquisito. Entonces sé que vos lo resolvés que lo grifico, porque me estás diciendo que me llevo una pilota de banca y vos te llevo a mi lota, la está en tu culo cerca del huequito. A la cuenta de 3, 2, 1